De los 99.619.332.000 pesos que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados en Oaxaca para el presupuesto destinado en el 2024, 75.647.000 pesos serán aplicados en el deporte estatal. Es decir, se tuvo un incremento de 5.453.000 pesos comparado con el año fiscal 2023, donde se habían autorizado 70.193.911 pesos para este mismo rubro, según lo establecido en la Ley de Egresos. Del 2021 al 2024, se han tenido aumentos importantes en el presupuesto para el impulso al deporte en la entidad oaxaqueña, siendo este último año con mayor recurso destinado. La percepción que se tiene en la aplicación de los recursos para el deporte es otra, incluso algunos padres de familia aportan los gastos para las actividades deportivas de sus hijos. Los niños se sienten muy tristes porque ahora que ellos ven la realidad en México, ven que todos tienen una pista bonita, tienen una jaula bonita, tienen un lugar digno donde hacer su actividad deportiva, ellos dicen que por qué el municipio no se acerca a nosotros. En mayo del año pasado, un grupo de jóvenes deportistas integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez de Oaxaca, protestaron en la sede del Palacio de Gobierno de la entidad oaxaqueña para denunciar la falta de apoyo al sector deportista. Que no se nos puede apoyar porque nuestros deportistas no están inscritos o no están en el padrón del Instituto del Deporte y que por eso no se puede apoyar. Esta fue la respuesta tan grande que nos dio el gobierno del estado y el Instituto del Deporte. Oaxaca ha destacado en diversas disciplinas deportivas que son el atletismo, el ciclismo, tenis, ajedrez, taekwondo, escalada, fútbol, béisbol, básquetbol y karate. Y cada disciplina se presenta en diversas regiones de la entidad. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.